Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar de nuevo aquí, en este portal Aristegui Noticias punto com, gracias por permitirnos informarle, tenerle todas las noticias, la información, entrevistas, reportajes, y todo lo que tenemos preparados, preparados para ustedes esta mañana, once de julio de dos mil diecisiete, bueno, saludo a quienes llegan directamente a nuestro sitio, agradezco mucho que lo hagan directamente a nuestro portal, y bueno, gracias desde luego a quienes están llegando a través de Facebook, de Facebook Live, estamos haciendo un enlace en este arranque del programa, en este primer momento de nuestra emisión, para compartir con ustedes el resumen inicial, y bueno, pues, los invitamos a que a que escuchen y vean completa la transmisión esta mañana desde nuestro portal, bueno, muchos temas, asuntos importantes, hoy es el día mundial de la población, ya vio cuántos somos, ya somos un montón, ya ya ha crecido la población mexicana, el dato que se da por parte del INEGI en estas últimas horas, en el marco de este día internacional de la población, día mundial de la población, este once de julio, el número de personas que residen en México, perdón, que residimos en México, es de ciento veintitrés punto cinco millones, en este dos mil diecisiete es el dato más reciente, de los cuales la mitad, sesenta, de los cuales más de la mitad, sesenta y cinco punto dos millones, tienen menos de veintinueve años, sesenta y cinco millones de menos de veintinueve años en México, y la cifra total se la acabo de mencionar en el marco de este día mundial de la población, y bueno, pues hay todo un estudio del INEGI, que vale la pena asomarnos en él, esta radiografía demográfica, precisamente del país que somos. Bueno, de eso y más temas hablaremos esta mañana, gracias por estar aquí, buenos días nuevamente, gracias a quienes siguen esta señal y transmisión en México y en cualquier parte del mundo. Un abrazo, bienvenidas, bienvenidos, empezamos con esto que es lo más importante al momento. Bueno, pues las organizaciones que elaboraron y respaldan el informe Hashtag Gobierno Espía, hablan e insisten en la necesidad de un panel de expertos y expertas independientes que se hagan cargo de la investigación. En un comunicado destacaron que el caso de espionaje a integrantes del GIEI para entorpecer sus pesquisas sobre la desaparición de cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, es especialmente grave, dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país. Advierten que el uso de malware Pegasus contra este grupo de expertos independientes internacionales podría tener graves implicaciones en términos del derecho internacional. Y bueno, pues el INE salió a aclarar la falta de incorporación de, entre comillas, otros gastos, así les llamaron, entre ellos el pago a representantes de Casilla, provocó que no cuadraran las cifras en el comunicado oficial que se dio a conocer con el contenido de los dictámenes de la unidad técnica de fiscalización sobre campañas en este dos mil diecisiete, campañas a gubernaturas. Sin embargo, aclaró que los montos sobre los gastos totales de campañas son correctos y dice que las cifras son conocidas, discutidas y eventualmente modificadas en las sesiones del Consejo General. Bueno, estos serán conocidas ya oficialmente y discutidas y eventualmente modificadas en la sesión del Consejo General del próximo viernes, tal como analizaron aquí muy ampliamente ayer Alfredo Figueroa y Eduardo Juchín, expertos en la materia. El PRI tiene pruebas para demostrar que no rebasaron los topes de campaña en Coahuila. El líder de este partido anunció que presentarán ante el INE la información para demostrar que no hubo pago a los representantes de Casilla el día de la elección. Enrique Ochoa Reza añadió que su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, es un mal perdedor y ha hecho acusaciones falsas en contra de Miguel Riquelme, ganador de los comicios, según plantea el presidente del PRI. En respuesta, Guillermo Anaya, candidato del PAN al gobierno de Coahuila, aseguró que la anulación de los comicios va por buen camino. El próximo año habrá muchas presiones sobre la autoridad electoral, reconoció la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otalora, añadió que 2018 será un año crucial para el destino de México, viviremos las elecciones más competidas y complejas de nuestra historia, dice la representante de este tribunal. En Sinaloa, en el último año del gobierno de Mario López Valdés, se detectó un presunto desvío de 667 millones de pesos e irregularidades en el manejo de 1.021 millones de pesos. En el marco del 15 aniversario de la Conago, el presidente Peña Nieto aseguró que en el país no hay lugar para imposiciones, ni tampoco para visiones únicas. En una sociedad democrática como la nuestra, caracterizada por la pluralidad y diversidad, no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas. La clave es el diálogo abierto, franco y directo, en un marco de respeto y tolerancia. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, sobre el tema del sistema republicano, dijo lo siguiente. Pero no debemos perder de vista que los tiempos actuales en nuestro México nos dicen que hay asignaturas pendientes que debemos de revisar, como lo es el altísimo costo de las campañas políticas, lo inequitativo de la repartición de prerrogativas a partidos políticos, la necesidad de reducir el número de legisladores, la discrecionalidad en los ejercicios presupuestales. El gobierno de Guerrero informó que durante la madrugada de ayer se realizó una requisa en el penal de Las Cruces, donde el pasado 6 de julio un motín dejó como saldo 28 personas muertas y otras tres heridas. Aunque no se reportó el hallazgo de armas o drogas, fueron asegurados más de 60 objetos punzocortantes, además de electrodomésticos, celulares y dinero, dijeron las autoridades. En Michoacán investigan el posible nacimiento de un volcán en Pueblo Viejo, en el municipio de Venustiano Carranza, se habló de una grieta en un campo de fútbol y el registro de temperaturas de hasta 250 grados centígrados. La Secretaría de Protección Civil del Estado consideró que se trata de un fenómeno geotérmico, sin embargo, solicitó la presencia de geólogos de la UNAM para que estudien el fenómeno. La muerte de Lesbi Berlín Rivera es consecuencia de un feminicidio, dice la familia de la joven y el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Ayer se realizó una audiencia en la que el novio de Lesbi fue vinculado a proceso, pero por el delito de homicidio simple doloso por omisión. La defensa de la familia de la joven que perdió la vida en Ciudad Universitaria interpuso una apelación. El mundo. Está circulando en estos momentos, está circulando en estos momentos información relevante sobre el Estado Islámico, la agencia de noticias AFP y varias, bueno, las agencias internacionales ya tienen este tema como asunto prioritario. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos afirmó este martes que responsables del Estado Islámico le han confirmado la muerte del líder del grupo yihadista Abu Bakr al-Baghdadi, responsables del presente de los responsables de EI, del Estado Islámico presentes en la provincia de Der Oys, confirmaron a este Observatorio de Derechos Humanos Sirio la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, emir del Estado Islámico, según declaró el director de una ONG que se llama, como le digo, Observatorio Sirio de Derechos Humanos, de nombre Rami Abdel Rahman. Nos hemos enterado hoy, pero ignoramos cuándo y cuánto, cuándo y cómo ha muerto, cuándo y cómo ha muerto. Esto ocurre luego de que el pasado domingo el primer ministro de Irak, Haider al-Baghdadi, declarara la victoria sobre el Estado Islámico en Mosul, tras anunciar la liberación total de la segunda ciudad del país que había sido tomada por el grupo yihadista hace tres años. Así que, este Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirma que le han confirmado, sus fuentes de esta, pues, organización de derechos humanos, la muerte de este líder del grupo yihadista Estado Islámico. Habremos de seguir la información para ampliar todo lo que vaya surgiendo al respecto, pero le doy esto en este recuento y resumen de noticias. En temas también internacionales, le informo que Donald Trump Jr. recibió un correo electrónico en el que fue informado de los esfuerzos del gobierno ruso para apoyar que su padre ganara los comicios y llegara a la Casa Blanca. De acuerdo con The New York Times, en el correo se invitaba al hijo de Trump a reunirse con la abogada Natalia Vazelnitskava, Vazelnitskava, que, bueno, pues, se ha convertido en poco atención porque se reunió precisamente con el hijo de Donald Trump el pasado junio de dos mil dieciséis. Sin embargo, el primogénito del hoy presidente de Estados Unidos aseguró que la abogada no le dio ninguna información útil. Sus declaraciones eran vagas, ambiguas, y no tenían sentido, dice el joven Donald Trump. En Venezuela, este lunes se llevó a cabo una jornada de diez horas de bloqueos en calles y avenidas de opositores pues realizaron para enfrentar precisamente al gobierno de Nicolás Maduro a través de lo que han llamado el trancazo. En esta movilización se reiteró la convocatoria para una consulta popular el domingo a fin de que los venezolanos se pronuncien si están de acuerdo con la asamblea constituyente convocada por el presidente Maduro. Bueno, es algo más que eso. No es solamente una consulta, es una consulta, no es una consulta organizada por ciudadanos, estrictamente hablando, sino es una consulta que aprobó la asamblea, la asamblea popular, la asamblea nacional, esta votación que se dio por unanimidad a favor de una consulta que va a desarrollar y organizar la propia asamblea nacional. El mismo día en que irrumpió un grupo violento a la asamblea nacional se estaba votando este ejercicio que tendrá lugar el próximo domingo 16 de julio. El tema es si se mantiene o no en el poder a Nicolás Maduro, el tema es si quiere Venezuela una asamblea constituyente, el tema también tiene que ver con el papel del ejército en esta situación.